Desde el inicio de la era humana, la joyería se ha empleado como una forma de mostrar parte de la personalidad del portador, así como también en algún momento su estatus social. Al inicio de nuestra historia, las joyas fueron pequeños minerales, huesos y conchas que adornaron los cuerpos. Con el paso del tiempo y al descubrir el manejo de los metales y al seleccionar más y mejores piedras preciosas, se amplió el uso de estos y con ello se permitió perpetuar varias piezas de joyería que hasta el día de hoy siguen cautivándonos. Posteriormente, con la llegada de la industrialización, la joyería sufrió algunos cambios como la serialización o producción en gran escala, lo cual permitió a las demás clases sociales acceder a estas, pues en el pasado sólo las élites y algunos dirigentes religiosos podían portarlas. Con estos cambios, la joyería de autor se vio transformada, pues los nuevos artesanos y diseñadores buscaron formas y materiales para hacer más atractivas y accesibles sus piezas, lo que en la actualidad favorece el uso de estas por todos. La joyería de autor o contemporánea crea piezas únicas e irrepetibles, se aventura a investigar y experimentar con diferentes procesos. Es realizada por artistas que diseñan y plasman su creatividad en pequeñas obras de arte hechas para contemplarlas, pero también para lucirlas. Los materiales que actualmente se utilizan no sólo abarcan el oro, plata, bronce, acero, alpaca o cobre, sino que buscan nuevas aleaciones y materiales que van desde porcelana, resina, poliéster o papel, con los que dan diferentes texturas a las superficies, además de poder incorporar colores atractivos o a través de diversas técnicas más orgánicas. Se considera que esta práctica desciende de la artesanía, ya que se caracteriza por la creatividad y espontaneidad. Esta se remonta a movimientos anglosajones y la aparición de la joyería radical en los años 60. Lo que marca la diferencia entre la joyería clásica y la de autor es que las piezas tienen contenido, es decir, una forma de expresión del autor. Estas cuentan historias, sentimientos, momentos e ideas, además de que agrega un poco del entorno cultural actual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!